Hola amigos de YouTube, en este video vamos a completar el objetivo de temporada del radar de velocidad avenida de la serie 16 de la temporada de verano. Yo voy a utilizar el coche que se llama GT70 de Ford de 1970 y le voy a poner un tuneo del jugador Quantum Jack 3. Ahora nos movemos hacia donde está esta trampa de velocidad y vamos a comenzar justo donde está mi cursor en el mapa. Y lo hacemos hasta acá porque necesitamos tiempo para que el coche vaya ganando velocidad. Tengan cuidado con el tráfico y vamos a ir lo más recto que podamos mientras no nos topemos con unas curvas. Y vamos obteniendo la velocidad que necesitamos que son 209 km por hora. Y con esto hemos obtenido este objetivo de temporada y también llegamos al final de otro video. Yo me despido, recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.